El titular del Ministerio del Interior, Abelino Guillén, consideró que la figura de vacancia presidencial es lo más antidemocrático dentro de un periodo de gobierno si es que este no tiene un fundamento. En esa línea indicó que en un eventual proceso en contra del presidente Pedro Castillo destruiría la democracia. El actual ministro del Interior también cuestionó que un sector de la oposición plantee una vacancia al jefe de Estado por encabezar un gobierno comunista. En esa línea mencionó que la gestión del presidente Pedro Castillo no ha aplicado medidas de esa ideología, pues el titular del Ministerio del Interior, Abelino Guillén, declaró lo siguiente para IDL Radio. En cuanto a la vacancia presidencial, eso es lo más antidemocrático que puede existir. O sea, que yo pierdo una elección y como no acepto el resultado, pateo el tablero y digo vacancia presidencial. Y simplemente, ¡pum!, vacancia. O sea, quiero, y dicen para salvar la democracia. O sea, voy a salvar la democracia destruyendo la democracia, pisoteando la democracia. ¿Por qué no somos más sinceros y francos y decimos por qué queremos que se dé la vacancia presidencial? Que lo digan. Entonces, porque dicen que este es un gobierno comunista, que es un gobierno senderista. Que nos digan cuáles son las medidas de ultraizquierda que ha aplicado este gobierno. Este gobierno de izquierda no le veo. O sea, este es un gobierno que corresponderá a los especialistas calificar en dónde, en qué espectro, en qué ubicación ideológica le encuentras. Pero yo no veo ningún aticio. Es un gobierno con estabilidad en la economía, con el mayor crecimiento en la región, 13.1, con una actitud muy firme frente a la pandemia, con cifras importantes de vacunación, con medidas como la masificación del gas, que va a obedecer a la ciudadanía, que busca defender la economía popular. Por otro lado, Guillén reconoció que si bien hay puntos que el poder ejecutivo debe mejorar, como la inestabilidad y la selección de funcionarios para cargos de confianza, no se deben utilizar estos puntos para iniciar un proceso de vacancia. Entonces, obviamente hay muchos defectos que se tienen que superar. Hay cierto desorden, hay cierta inestabilidad, hay que mejorar la selección de cuadros que se incorporan a la administración pública, es cierto, pero eso no puede dar lugar a que por eso voy a plantar la vacancia. En nuestro ordenamiento constitucional existen resortes y mecanismos constitucionales que permiten plantear alternativas de solución ante una discrepancia en cuanto a un sector determinado, o sea que si discrepo de una política que se está aplicando en determinados sectores, corresponderá pues a una interpelación o a una censura. Pero acá lo fundamental es la función y yo lo digo con absoluto respeto, frente a las grandes tareas, las enormes tareas que tiene el país, debemos actuar unidos y lo digo tercamente desde hace varios meses, debemos actuar unidos para enfrentar esto. El ex fiscal supremo Avelino Guillén juró como nuevo ministro del interior en una ceremonia presidida por el presidente de la República, Pedro Castillo. El nombramiento de Guillén que participó en el juicio contra el expresidente Alberto Fujimori por el caso Barrios Altos y la Cantuta se dio tras la renuncia de Luis Barranzuela. Como se recuerda, el ex ministro Barranzuela fue blanco de críticas tras revelarse que organizó una reunión social en su vivienda de Surco, pese a las restricciones para evitar contagios por la COVID-19 que su mismo sector dictó. ¿Y tú qué opinas de las declaraciones que realizó el ministro del interior, Avelino Guillén, en donde señaló que una vacancia presidencial es lo más antidemocrático que puede existir? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Gracias!